Vamos a ver si ha cambiado algo, a ver si inicia el juego con tecla y ratón No, sigue sin iniciar Bueno chicos, para poder jugar Overwatch con tecla y ratón Nos tenemos que venir aquí en jugar Nos vamos hasta la parte de la derecha, partidas personalizadas A ustedes les va a aparecer aquí en populares Nada más le damos con RB hasta todas las partidas Ahora les vamos a dar a los dos cuadritos En Playstation, no sé cuál será En donde dice más opciones, que es en la parte inferior Le damos más opciones Le damos en filtro Y aquí hasta la penúltima opción En solo partidas de consola La vamos a desactivar, ok Como recomendación adicional, filtro de búsqueda Ni lo toquen, ya que si le ponen algo No les va a buscar ni una sola partida Así que simplemente déjenlo así Nos regresamos, le vamos a dar de nuevo en opciones Y vamos a actualizar Justo en la primerita, le damos, veamos si sí funcionó Vamos a hacerlo de nuevo Más opciones, filtro, solo partidas de consola Agarramos cualquier personaje Nos dejará jugar con tecla y ratón Nos deja jugar con tecla y ratón Chicos, yo no entiendo qué está pasando No pensaba que podías jugar cualquier sesión El chiste es estar probando entre sesiones Y en alguno te va a dejar Ahí es cuando tú vas a aprovechar Para poder jugar con tecla y ratón Por ejemplo, esta a mí no me dejó Pero va a haber otra sesión que se me va a dejar Por eso alguno no los deja, chicos No sé si tenga algo que ver O simplemente sea este fallo que les estoy diciendo Que es el que no los está dejando Porque esa partida no funciona con tecla y ratón Estén probando, vayan probando Hagan lo que yo les digo Actualizamos, nos metemos a la partida Si te deja, perfecto Y si no, salte y métete en otra partida Pero alguno, te aseguro que sí te va a dejar Muchos me preguntaban si dejaba jugar en no clasificatoria Juego competitivo, misiones, arcade Y no, chicos, no funciona en ninguna de estas Solamente en partidas personalizadas Pues bueno, chicos Lo siento mucho por haber hecho un tutorial tan feo Lo siento mucho por todo lo que pasó Me entretuve mucho Hice muy largo No enseñé casi nada Pero bueno, chicos Espero que les haya gustado mucho Que ahora sí se hayan sacado de dudas Y si dicen Ahora sí Está bien explicado Espero Y pues bueno, chicos Yo fui Chema Go Muchas gracias por ver el video hasta el final Y nos vemos en el próximo video Corazón, coreano Por favor, ya no me funen